El dúo Matices Dorados proviene de unos siglos musicales que le ponen la intensidad del sonido y así también pues el término dorados de la época dorada, esa música de antaño, esa música de oro y también hacemos música ecuatoriana y también de música internacional, los huapangos mexicanos tangos Tratando de llegar a los corazones de la gente con una nueva propuesta, lo que es la música romántica, la música dorada de esa época de los años 60 en la cual pues eran poesías que llegaban y enamoraban a los corazones femeninos La tecnología, el avance tecnológico ha hecho de que poco a poco ya se vaya sustituyendo el talento humano por ritmos ya pregrabados Se crean letras para denigrar tanto a la mujer o al hombre y pues hay gente, hay personas que obviamente les agrada, nosotros respetamos mucho eso pero que lindo fuera que volviera, que esos tiempos de amor, esos tiempos de unión familiar y de buenos mensajes volviera a estos tiempos, fuera lindo Sin embargo pues gracias a Dios todavía el público sabe apreciar lo que es la música en vivo Tratamos de que esto se siga manteniendo la música en vivo que es un arte es un arte por varios factores, no solamente el canto sino también la ejecución instrumental Alegría prácticamente, me gusta al interpretar esta música, siento que es bonita Las personas, el público piden muchas canciones, nos ayudan, nos valoran le agrada mucho el tipo de repertorio que tenemos porque gracias a Dios lo tenemos variado Pues a las personas que deseen que nosotros estemos en sus fiestas, pues con mucho gusto lo haríamos Para contactos nos podrían localizar o llamarnos a los teléfonos 0999-307-224 o al 0989-778-354 Vamos a estar por Girón el día 20 de diciembre para que escuchen nuestra música en vivo En la presentación de la revista Girón 360 grados, estaremos gustosos y ahí nos vemos con todo el público de Girón Para que nos acompañen este 20 de diciembre en el cuerpo de bomberos de Girón es gratuito, es para todas las personas Y para exhibir también lo que es la revista 360 grados www.achiras.net.es, el portal de Girón ¡Gracias! ¡Gracias!